hola nórdicos o imperiales que tal estáis espero que muy bien porque estamos aquí en skyrim para que para continuar por donde lo dejamos en el capítulo anterior en la misión por cierto la garra dorada estuvimos con unas cuantas misiones en las cuales fue antes de la tormenta y bueno varios investigando liberación esa es que la completamos donde nos capturaron vale así de repente así como empezó el juego estábamos capturados junto con los capas de la tormenta así que voy a hacer un pequeño resumen bienvenidos a skyrim especial edición mods que estoy subiendo aquí en el canal como serie unos cuantos mods gráficos de animaciones de muchas cosas y bueno espero que disfrutéis de la historia de este juego conmigo y bueno de todas su de todos los capítulos que vaya subiendo vale voy a ir full lo que vendría siendo misiones secundarias así que lo dicho espero que os mola un montón porque a mí me va a encantar así que vamos a pasarlo bien y os voy a comentar así a priori mientras salimos de esta posada de el gigante dormido y bueno es una oda a los devotos pasamos un poquito también de sven también eso importante vamos a alargarnos y bueno tenemos que hablar con feindal pero lo más importante ahora es decir que nos capturaron así como empezó el juego junto con los capas de la tormenta los capas de la tormenta resulta que son lo que vendría siendo unos bueno unos soldados que esto esto va un poco extraño mira ahí está feindal por cierto voy a hacer un pequeño corte vale y a este tío le teníamos que dar una nota creo no si no me equivoco así que el boscoso es bastante agradable para ser un pueblo nórdico por lo que veo también sigue teniendo el error este de la cabeza que hay algunas que son más morenas que otras y que bueno no está blanco y es un error de un mod que me ha surgido desde que empecé pero bueno vamos a darle a no la nota que la valerio uuuh camila valerio eh pillin vale pues mira es ven quería que le entregara una carta a camila diciéndole que era de su parte de la parte de faindal así que cree que puede poner a camila en mi contra a esto podemos jugar dos toma dale esta carta a camila y dile que es de parte de es ven veamos qué piensa de él después de leerla interesante vale vamos a hablar con camila por supuesto y ya de paso vamos a ver antes de contaros todo luego cuento un poco el resumen mientras vamos a por la garra dorada que es la misión de hoy junto con otras cuantas cosillas pero lo más importante sería ahora mismo ver estoy un poco verde con el tema de los objetos y tal a ver peso lo que menos pese por ejemplo que será será especiales por ejemplo aquí no aquí tampoco y aquí carta falsa de es ven aquí está vamos a leerla mi querida camila quiero que seas mía que mi roca que mi ropa interior la ves y mi bello cabello rubio acicales quiero que en mi cocina la cena me hagas y que cuando yo no esté me cuide en la casa afectuosamente tuyo es bueno pues yo creo que no le va a ser nada de gracia a camila que por cierto me parece que está aquí así que vamos a entrar y vamos a ello madre mía como se ven las piedras y es increíble pero bueno entramos y vamos a hablar con bueno este señor es el que él es claro a esos ladrones lo que les pasa a los que roban a lucano valerio pero no es ese encuentro vale voy a aprovechar por cierto de cosas voy a aprovechar para venderle cosas mías como amatista como un arco como de hecho me voy a quitar cosas que pesan y lo imperial también que no me gusta las botas de piel tengo dos botas imperiales ligeras tengo una pero prefiero las de piel aunque me hagan más daño y tal luego brazales de piel me los quedo ok el casco imperial ligero es que es bastante feo así que mira me lo voy a quitar también y para eso me quedo yo que sé hasta la capucha de magos sabes y luego lo demás pues ya estaría en la daga también la puedo vender y prácticamente lo dicho ya estaría así que guay no no tengo por aquí más nada que vender que yo sepa la túnica esta es cierto la túnica de mago se regenera un 55 yo también la vendería ya de paso el yelmo de piel este más interesante pero tampoco me gusta mucho así que fuera y el escudo de hierro que no lo voy a utilizar y el escudo de piel uno puedo vender y la espada también 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 porque tenemos otra espada que es esta la de ciri y la los cubre pies y el venado madre mía hemos vendido un montonazo de cosas la pata de conejo también la vendo y no sé si le podré comprar un de esto de lobo pero eso ya no lo sé así que como se llamaba por cierto a ver tenía por aquí piel de lobo vale piel 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 pues abajo del todo debería estar mira tiene grimorios congelación clarividencia este es bastante útil de momento no voy a pillar nada pero bueno piel de lobo estoy buscando piel de lobo o pero ya no me interesa creo vale me parece que ya no me interesa la piel de lobo así que había paja por ahí pero bueno que por aquí está camila valerio que está mirándome un poco más a la izquierda vale no creo que debas ir por ahí sin ropa fendel me ha pedido que te de esta carta y diga que este es no 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 vamos a mentir y vamos a darle la carta de es ven o sea no no vamos a mentir claro traigo una carta de es ven para ti seguro que es otro poema sí sí y ahora sabe hacer que una chica se sonroje qué es esto si ese toque te cree que me va a echar el lazo para tenerme en su casa de doncella le dile es que ella tiene a su madre para eso no pienso volver a hablar con él buena suerte lucano y yo te estaremos esperando en la tienda vale hasta luego mira puede aumentar el fob de esta forma veis y ahora queda todo más con más lejano y demás no está mal pero bueno vale y aquí estamos de nuevo mira ahí está albor vamos a hablar con albor albor qué pasa necesitaría flechas colega como he dicho me alegrará ayudar como es verdad que sí que me ayudaba el colega pero no no voy a pillar más nada yo lo que quiero ahora mismo es si te puedo comprar algo que tienes a la venta crack buscas protección o provocar daño típica frase vale pues necesitaría flechas tío aquí tiene flechas pero si me dan madera o algo también estaría bien no pero claro madera no me vas a dar vale vamos a pillar unas cuantas flechas cuánto cuesta valor 5 valor 3 pues me voy a pillar me voy a pillar unas cuantas de hierro total 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 me voy a pillar unas 21 ahí está y perfecto yo con esto creo que que voy que chuta no yo creo por cierto creo que voy desnuda no es así muy un poquillo fue un poquillo en cuero así que vamos a vamos a equiparnos no digo yo yo creo que siguen deberíamos quizás deberíamos mira tenemos el escudo de piel y tenemos esto me lo voy a equipar ya esto también y esto también y ya estaría vale perfecto tenemos una capucha que no sé cómo le queda de tapa mucho no vamos a quitarnos la capucha hombre y los guanteletes vale los tenemos vale vamos a intentar hablar con con feindal a ver si lo veo estará cortando leña por aquí ah mira está ahí vale 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 perfecto está cortando leña creo que cauce boscoso sin duda esta belleza no tiene igual en todo skydive vale pues no no creo que camila vaya a pasar más tiempo con esto ayuda acepta esto por favor son algunas monedas que he ahorrado trabajando en el aserradero a ver cuántas ahorro a 25 muy útil muy a pero mira ahora puedo pillar lo creerlo creer o la la sí señor eso mola podríamos ir también al sitio este como se llama a gelgen para ver cómo estamos pero bueno ahora mismo vamos a ir a la misión está principal que me queda bien la ropa o no me queda bien bueno un poquito así no en fin vamos a irnos directamente a no gracias no no quiero no quiero ponerme a talar madera la verdad en fin nos dijeron que por cierto si yo así podemos ver la brújula aquí abajo había que ir al norte que es donde estaba carrera blanca pero al nor oeste o sea para allá la w estaba justamente lo que veis ahí así que a ver como como se no me digas que no puedo no comprar las flechas tío hola no no sé cómo va esto pero creo que había comprado las flechas no o eso o está bugeado espero que no esté bugeado la verdad espero que no pues tiene pinta de ser esto un problema no está esto un poco bugeado la verdad sí sí bastante bugeadito a ver a ver a ver a ver que me estoy rayando un poco a ver tenemos el arco largo tenemos también el escudo lo que no tenemos puesto por ejemplo es lo que vendría siendo la espada vamos a equiparla ya el arco me lo voy a equipar así mira ahora se equipa la flecha a ahora sí fijaos qué guapa la animación vale porque agarramos la flecha de abajo así que en ese sentido está bastante bastante guay en a que sí bastante guay eso sí nos va a ser complicado apuntar porque como veis no tengo mira pero pero bueno en lo que hay vale y tendría que el fob está un poco extraño es el es como se llama es que me cago en todo lo intenta arreglar y tengo que actualizar el el mod porque vamos claro a ver tener en cuenta que yo esto lo lo preparé en agosto pues parece que las cosas se han tenido que desactualizar un poco un poco no tengo es verdad no tengo la buena find al crack buenísima un anillo de plata que me dices vale vamos a ponernos aquí la de esto en favorito que lo tenemos ya y vamos a ponernos esto en el 1 por ejemplo y esto en el 3 ahora ya así que sí y mira aquí tenemos la cómo decirlo la la espada de ciri de cirila así que bueno vamos a ir para ante amigos vamos a ir así tan tranquilamente y tenemos que ir al nor este nor oeste perdón y bueno ir a por una especie de garra dorada que estaba perdida así que bueno vamos a ello estos son las primeras misiones del juego que realmente pues prácticamente todo el mundo conoce que haya jugado lógicamente y y prácticamente eso no tenemos hay una torre con peña esto sí que va a ser complicado de hecho tendría que haberme creado un arco con con mira sabes porque si no se va a complicar vale aquí podemos esquivar por ejemplo lo cual pues no está mal pero en esta ocasión pues lo que quiero es ah bueno en sigilo si tenemos para apuntar eso es una putada en verdad le hemos dado bastante le hemos hecho bastante daño no le hemos dado creo que me ha visto me cago en todo se mueve justo vale hemos fallado también madre mía que malo soy donde está un fallado te voy a destrozar a ver quien destroza a quien eh toma ahí sí que te he dado madre mía es complicado apuntar así eh y tonto que es complicado vale cuidado ahí le hemos dado perfecto eh sí señor ahí sí que sí mejor va un poco lo del arco eh mejor va un poquito vale aquí podemos hacer lo que dije que era lo del valor y por ejemplo podemos pillar las cosas que sean 10 por ejemplo como esto la armadura de piel pues no la voy a pillar voy a intentar ir pillando todo lo que todo lo que sea super positivo ¿no? por ejemplo agua en miel tal todo lo que sea 10 prácticamente lo voy a ir pillando la flecha por supuesto también y ganzúas y tal sí que lo voy a ir pillando pero lo demás prácticamente no ni siquiera la armadurita así que mira aquí tenemos un poquito de dinero perfecto y por aquí madre mía Pablo que estás estás que no controlas y por aquí arriba que tenemos aparte un paisaje magnífico ah y por ahí están las cataratas lúgubres vale madre mía el viento como se nota hey toma en la boca amigo me encontró dice vale bloqueamos y lo reventamos bastante buena flecha que le he dado sin tener ni idea mira esto por ejemplo pesa 30 y vale 125 es verdad que te dan bastante dinero pero no merece la pena por el peso vale valor peso pues tiene un 4 así que es más interesante por ejemplo el escudo de piel o el yelmo que el cual me gustaría chief ah chief y me lo puedo equipar directamente boom equipado genial la flecha y la ganzúa vale y así vamos un poquito más rápido esto lo explico al principio pero poco más voy a voy a explicar zanahoria no que ya veo bien y vámonos que nos vamos por aquí no hay nada y por aquí arriba tenemos sí tenemos algo perfecto un cofre abierto aunque se pueda abrir martillo de hierro o sea súper pesado así que no me interesa la verdad que ha sido un poco eh pero bueno guardamos las cosas las primeras batallitas pues bastante bien y vamos a continuar por aquí vale vamos a continuar por camino entiendo si es que por aquí se puede ir porque ahora mismo no estoy seguro de ello vamos a poner un poquito la vista en tercera persona la podemos poner lejana como veis y estamos llegando gente estamos llegando madre mía si hay hay brisa hay ventisquilla y todo bueno túmulo de las cataratas lúgubes y veo allí a un señor el cual pues voy a obviamente intentar cargármelo a sigilo así que vamos a ir sacando lo que vendría siendo el arco no sé cuánta gente hay pero bueno yo creo que uh ahí está mierda quería que avanzaba sabes joder colega qué mala suerte qué mala suerte tío no le da bueno a esta sí que le he dado porque madre mía ya fallar complicado pero bueno vamos a ir a por ya has perdido acaba de pillar pero bien vamos a pillar cositas y armadura tachonada esta es la que tenemos no me la equipo sí por qué no me la voy a equipar y ya estaría las botas y punto venga vamos a ello mira aquí tenemos a un tío lo esquivamos eh vaya buen esquive no buen esquive bueno esa ya no vale perfecto son enemigos muy fáciles así que nada de momento bastante guay pillamos esto y nos largamos no tienes no tienes esquiva un poquito tarde ahí hemos esquivado bien sí a ver quién muere aunque no hemos pillado bien la cabeza pero igual igual eres tú igual es el bandidito amatista arco de caza arco de caza lo tenemos ya ¿no? vale pues vamos a pillar esto que estíes las flechas y ya estaría vale me han reventado un poco las cosas como son las cosas como son pero bueno vaya pedazo de puerta ¿no? todo chula intentaré arreglarlo del foco porque no me gusta o sea a mí no me gusta y no sé muy bien por qué pasa esto la verdad de hecho vale de hecho ya está arreglado ¿vale gente? así que nada avanzamos y con cuidadito aquí hay como ratas y ahí hay dos personas esto está un poco destruido ¿eh? ¡uh! ¡a callar! lo hemos reventado ¿no? lo hemos reventado a los dos sí señor pues venga vamos para adelante esto sí que ha sido así gilito amigos vale armadura de piel y tal vale no me interesa nada así que venga pasamos al siguiente tenemos aquí un cofre así que genial vamos a ir pillando esto y esto 17 flechas así que ya no me voy a tener que preocupar y bueno os iba a ir os iba a ir contando un poco el resumen del capítulo anterior en el cual pues aparecimos en un carro junto a los capas de la tormenta los cuales pues son unos rebeldes de aquí de Skyrim donde el Jarl Ulfrig ¿vale? líder de los capas de la tormenta que asco y Jarl de Ventalia los Jarl son como los reyes o los si los reyes por así decirlo y bueno mató a otro Jarl a otro rey de otra de otra comarca y tal aquí en Skyrim y bueno pues se lió bastante y entonces vinieron los imperiales a poner orden además los imperiales parecen bueno parece que Tamriel que es como el país una de las regiones de ese país es Skyrim pues está en guerra con los Thalmor que son una especie de elfos oscuros y que bueno pues están teniendo una gran guerra en esa gran guerra que por cierto había un libro en la y que no he pillado creo que el envoltorio de Lido me parece que era importante pillarlo para un conjunto o algo si no me equivoco del capítulo anterior creo que el de Zila así que a ver si luego lo podemos hacer y si nos falta algún material a ver si podemos comprarlo el caso es que no fueron a ejecutar junto con esos rebeldes ahí que tenemos un señor que va a activar una palanquita y la palanca uuuh es una trampa vale bueno ya sabemos que las cositas estas son bastante fáciles serpiente el delfín ese y serpiente con lo cual giramos esto y ya nos lo conocemos un poquito serpiente y delfín ahí está vale y ya podríamos ya podríamos abrir por cierto me gustaría que me comentarais que no sé que como mola más si con la si con la vista así en tercera persona faenda faenda el colega bueno pues nada si con la vista en tercera persona o en primera vale o una mezcla yo iré mezclando de todas formas pero me gustaría saber también como os mola más vale así que nada tenemos aquí ladrón así que nos mejorará el robo perfecto guay no voy a pillar el libro tampoco aquí tenemos una urna funeraria que está más vacía que Antonio y vale podemos pillar esto esto y esto ok y la gema del inferior también me la quedo y vamonos que nos vamos no veo mucho voy a sacar el arma porque me da a mi me da a mi que escucho cosas raras de hecho vamos a usar vamos a usar un poquito el fuego ahí está perfecto ok vale pues que tenemos por aquí pergamino bola de fuego interesante y no tenemos mucho más más lino que no nos interesa y ya estaría vale perfecto es que veo bastante poco este tiene que ser el elfo entonces vale uy mira lo que tenemos aquí gente mira lo que tenemos aquí wow 3 de oro increíble el caso es que cuando bueno espérate que seguramente tengamos seguramente tengamos aquí un combatito o algo bueno y tanto que tenemos un combate no no quería darle mierda vale si le damos el critiquito vale ya me ha visto muertísimo lo hemos hecho bien lo hemos hecho bien vale vamos a pillar todo esto el veneno congelador también y vámonos que nos vamos que mal rollo da no es la voz de Kratos no Arbel el rápido está claro que el nota va a huir donde está la garra la tiene la garra sé cómo funciona la garra las marcas la puerta del salón de las historias sé cómo encaja todo ayúdame a bajar y te lo enseñaré no te vas a creer el poder que los nórdicos tienen escondido ahí por el dulce aliento de Arkai gracias ya estaría compañero y ahora qué oye 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 como que idiota crack como que idiota idiota tú chaval mira que huir o sea me acabo de cargar una araña gigante que a ti te ha reventado onda mira si está aquí la uy mira lo que tiene aquí a ver tiene aquí se puede uh sí 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 se puede ver en más detalle guay esta es la garra dorada y tenemos aquí lo que vendría siendo un oso una mariposa y un búho guay así que vamos a pillar esto vamos a pillar también lo que vendría siendo el yelmo de piel y si vamos a pillar todo un poco el diario de Arbel y ya estaría vale hemos pillado un poquito todo vale por aquí tenemos algo más tenemos esto tenemos para el próximo capítulo es que tampoco me daba tiempo tío de de seguir corrigiendo los mods pero para el siguiente capítulo espero que por ejemplo la cara esté mejorada el tema del combate también esté mejorado que yo soy consciente que hay unos fallos aunque a lo mejor vosotros no os des cuenta y tal no 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 pinta nada bien y aquí va a haber peña que estará viva mierda o sea tengo una maldita mira ¿sabes? vale se ha bugueado también la animación del arco me encanta y encima además he fallado y no solo se ha ahora ¿dónde está el colega? ¿se murió? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa con estos temblores? ¿alguien más se levanta? sí espérate vamos a intentar que vaya para acá me cago en todo quería hacer una cosa bastante guay están reventando al colega este ¿por qué? ¿por qué esto sale así de bug? voy a intentarlo corregir porque eso lo puedo corregir porque eso lo puedo corregir ahora vale ya estaría creo que corregido perfecto vale nuestro compas está más o menos bien más o menos y tenemos aro de cobre por eso es importante mirar un poquito lo que tienen todos los compas porque igual hay alguno que tiene algo algo mejor ¿sabes? menos mal que no lo has pisado porque era una trampa tiene la pinta llámame loco ¿sí? ¿qué tal? a puño sí Pablo ¿por qué no pillo la ah que es un mago este también pues toma magia vale a ver Pablo que estás empanadito ¿por qué no me deja pillar la espada? ahora sí vale lo hemos tuneado un poco y fácil bueno son los primeros ¿vale? o sea que tampoco es no puedes ganar venga a tu casa a tu casa vale escudo de hierro tal y por aquí que tenemos polvo de hueso ok ¿alguien más? sí aquí toma cabeza afuera sí señor bueno cabeza afuera no la hemos separado al final pero vamos vámonos vale pues me lo he comido venga compañero ay la palanca se nos mueren Feindal se nos muere tu habilidad con el arco te permite distribuir venenos a través de más flechas un vial ahora dura dos disparos disparos puñalada guay vale eso uy mira lo que tenemos aquí arriba estas cosas las podemos aprovechar a nuestro favor vale fácil matamos bastante con el crítico así que guay y mira lo que tenemos aquí sí señor eh puedo ser más malo vámonos vale imagino que habrá más peñita por aquí o no sí aquí hay otro voy a disparar más al cuerpo porque sé que si le disparo al cuerpo pues no fallaría ¿no? corre corre, 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 corre te lo has cargado tú buena Feindal creía que era uno más fuertote y me he acojonado un poquito la verdad las cosas como son las cosas como son las cosas como son vale pues ya nos podemos ir para arriba tranquilamente vámonos a ver que encontramos a ver se supone que la garra dorada vamos a llevarlo hacia otro sitio a ver si lo despisto esa te la he llevado amigo y esa también vale al menos ya sale a flecha ya he corregido eso yo un poquito vámonos y vámonos la verdad que me da o sea pido bueno es que a lo mejor no lo notáis tampoco vosotros pero sé que puede ir mejor el juego o sea las animaciones y tal pero es que no sé que ha pasado tío tengo que tocar un poquito los mods y actualizarlos o algo así me cago en todo pero bueno vale y por aquí que tenemos esto que es zeta brillante vale y no tenemos mucho más no tenemos una salida por ahí así que venga sigamos el curso del agua y vamos a ver que encontramos no el curso del agua igual nota ese que ha pasado estará subiendo tiene toda la pinta ¿no? toma en la boca en la boca amigo vale ¿qué tenemos aquí? oro, pergamino bola de fuego creo que ya tenemos una ¿no? y un yelmo que por cierto nosotros tenemos el yelmo este ¿qué tal me queda? a ver mírame mira para mí gracias no le queda mal ¿no? no yo diría que no así que venga vámonos vámonos que nos vamos macetita brillante la voy a pillar por si acaso tengo una zona por arriba y una zona por abajo no me hago daño así que guay y aquí que tenemos aparte una rata más muerta que 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 el fari a ver un cofre y no está el cofre espada orca no me llama la atención y pociones bueno las pociones sí que las voy a pillar pero lo demás es que no no me interesa así que venga vamos que tengo ganas de ver qué es lo que descubrimos con la garra dorada como ya sabéis el juego la historia más o menos me la sé en cuanto a la historia pero las misiones secundarias y demás pues prácticamente no así que eso es lo que quiero yo disfrutar allí hay uno vamos a intentar dispararle le hemos dado voy a ver si puede irse para atrás no no le quería dar me ha dado desde ahí bueno le hemos hecho bastante pupita le hemos hecho bastante bastante pupita venga vámonos abrimos a las catacumbas no ponía ahí o qué y qué tenemos aquí me has asustado compañero de momento bueno nos podemos curar un poco así subimos lo de curación y tal ah vale esto no pinta bien no la verdad es que no sobre todo para ti eh venga le pegamos fuerte y genial ok a ver qué tenemos por aquí nada hay alguien más qué te pasa esto puede ser ah vienes para acá no ven ven crack ven 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 te espero hasta luego hasta luego compañero collar de plata la madre interesante vamos a rodear el fuego y hay un esqueleto no con había un esqueleto a ver qué tienes tú arco nórdico un arco nórdico antiguo con mira nos lo podríamos equipar así que no lo vamos equipar no sé si me lo he equipado o no pero vamos que lo pillo y el oro vale sí señor míralo esto ya está mejor esto ya está mejor eh vámonos genial por aquí tenemos algo no pues seguimos por aquí nada por aquí fuego y tal así que sigamos el puentito y vamos a ello está eso todo impregnado de aceite madre mía puerta hierro y eso tiene pinta de garra dorada así que habrá que meterla ostras como era vale me acuerdo era oso pájaro y búho oso pájaro y búho ya está creo que ya está sí señor aquí aquí esperando vámonos vámonos que nos vamos a ver qué tenemos por aquí chaval qué miedo esta zona ojo cuidado eh las morciélagos no veas cómo se ven no te lo pierdas y tanto por aquí puede haber cofres por aquí abajo vale pues a esto daba lo y esto qué está pasando completado descubre el secreto de llevar vale lleva la garra a lucano perfecto lo llevaremos y tenemos aquí un co vale igual creo que nos ha visto sí ala 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 qué hace el loco qué hace el loco vale 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 a ver si lo desequilibramos ahí está me he cargado no jodas feindal te vengaré creo creo llámame loco vale pero creo creo que me he cargado a a ver chica pueden mirar para acá gracias creo que me he cargado a feindal sin querer vale vaya tela tío vaya tela vaya tela aquí tenemos un arma bastante interesante porque es mágica y tal tiene escarcha así que igual una piedra de dragón me la voy a quedar y poción de respiración vale era un buen seguidor así que nada lo vamos a despedir por aquí aquí no hay ningún cofre tío de verdad detrás de la cascada lo típico no creo recordar que aquí había cosas tío no sé si podré subir o algo ey sí 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 aquí era perfecto vale pues vamos a pillarlo me acordaba me acordaba vámonos o sea sabía que había algo oro tal aro y yo ni tan mal ni tan mal lo que acabamos de pillar así que guay ahí por aquí no hay salida vale vamos a ver si en la otra parte tenemos algo y yo estaba bastante escondido en verdad estaba bastante bastante escondido vale puede saltar gracias y ahora el objetivo sería largarse hacia locano a ver esta es la salida con lo cual esto lo hemos pillado no lo hemos pillado no lo hemos pillado sería imbécil ascuas vamos a pillarlo collar de plata daga mandoble de almas que dices oro y tal cuánto llevamos de peso 235 vamos bastante bien no mago de principiante me lo quedo también y la daga de hierro no paso de dagas de hierro cuando tengamos que hacer herrería y tal vale aquí hay uno y no sé ya si habrá otro no pero bueno arco de casa de mitigación causa 10 puntos de daño a la magia interesante también pillamos esto y poción de aguante menor de momento como digo el juego está bastante fácil porque es el principio pero luego cuando hagamos misiones secundarias y demás pues se nos complicará bastante aún así no quiero yo mi objetivo no es la dificultad aún así seguramente tendremos zonas muy complicadas pero mi objetivo es disfrutar de la historia y de las aventuras así que venga bajamos por aquí aquí hay otro cofre genial estoy bastante ciego gente esto iba esto que es flor púlpura de montaña azul roja o sea de todos los colores ¿no? y calavera bueno me pilla la calavera sin querer en fin de igual a lo mejor nos sirve para algo creo que puede que nos sirva para algo la calavera así que nada vamos a volver a cauce boscoso vamos a entregar uy este noche vamos a entregar lo que vendría siendo la garra y creo que es por aquí así que creo que es por aquí así que venga vámonos y vamos tranquilito tengo ganas de comprarme un caballo y cositas así una casa y demás puede molar bastante fijaos como se ve bueno el cielo de momento está un poquito oscurete de hecho hay bastante niebla y fijaos como se ve el bosque y demás o sea es que este juego este juego es la leche tío este juego es la leche y mira que estoy teniendo fails mira que estoy teniendo malditos fails ¿sabes? pero bueno lucierna por allí por allá vale objetivo si sería para allá ¿no? de hecho estaba cerca del ¿qué pasa? ah venga a pillar a pillar vámonos que susto tío vale piel de lobo piel de lobo no va a faltar las cosas como son piel de lobo no va no va a faltar de momento estoy yendo con magia y espada y al final creo que no han contado como termino todo o que bueno resulta que cuando me iban a ejecutar apareció un dragón y me pude escapar me escapé al final con con este con uy una cabaña me escapé al final con 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 uno 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 imperial pero era buena gente así que guay uy que mal rollo hola solo soy una pobre anciana cielo no tienes que preocuparte por mi solo soy una pobre eh da mal rollito esta chica no no esta mujer esta señora esta anciana eh podríamos robarle aquí hay un libro perfecto y aquí hay una trampilla que dices osea esconde algo seguro canciendro alquimista vamos a verlo ah y me aumenta la alquimia genial y esto que es bolsa de boticario champiñón y colana paso de robar pero eh si que voy a intentar ir aquí a la trampilla a ver que tiene no ups ups aquí si no ahí esta me gustan las cerraduras osea a ver solo soy una pobre anciana pero tienes una de esto de maga y tal no osea que me estas contando esto que es a ver que tenemos aquí un cuchillo tenemos por aquí al azul esto me lo tendría que pillar todo por ejemplo venga si me lo pillo todo y esto que es aversión a la escarcha débil no creo que aparezca ahora por aquí no espero que no mira tenemos más calaveras tenemos libro estropeado por ahí que más tenemos no tenemos mucho más a ver veneno débil ahí está y a ver si lo pillo ahora y luego por aquí tenemos otra calavera muchas calaveras esto que es carta de anise osea la anciana esta elgi querida porque dudas tanto puedes sentir el poder corriendo por tus penas solo tienes que tender tu mano y hacerte con él renuncia a ese chico tuyo y ven a vivir conmigo en el bosque mi hermana vendrá pronto juntas podremos formar nuestro propio aquelarre y entonces comenzará de verdad tu formación que dices una pluma me la quedo también por si acaso campanilla de tal tal y esto que es polvo de huesos creo que no era necesario pero ok y aquí tenemos un cantador arcano y cositas así que de momento no voy a tocar pero que quiero tenemos aquí una flauta y un tambor eso está guay pero tampoco voy a tocar de momento nada así que vamos a volver y vamos a hablar de nuevo con la anciana a ver si dice el mismo diálogo o yo que se así tal cual esto que es sopa de verduras que que dice que dice que dice que dice pelea de magos pelea de magos pelea de magos que pasa estás parando el ataque si 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 chamuscadisima chamuscadisima bueno pobre vieja pero me iba me estaba atacando osea que quieres que haga yo aquí vale un poquito de cositas y vamonos que nos vamos vale teníamos que seguir la corriente no que estaba por aquí así que venga vamos a ello y vamos a ver si podemos cruzar porque entiendo que el cauce boscoso estará por aquí así que tengo bastante curiosidad de como ha quedado Helgen la verdad así que creo yo que vamos a ir a Helgen y vamos a ver que hay cauce boscoso debería estar por aquí es bastante noche de hecho no iba a decir de hecho es eso pero no todavía no está y eso me acojona un poco porque igual me he perdido pero creo que estoy más o menos bien y si ahí ya lo veo ahí ya lo veo un poquito vale pues vamos para allá gente vamos corriendo esto con un caballo sería otra cosa sabes también podemos correr así un poquito de sprint la verdad ok puedo ir por aquí perfecto podríamos ahora hacer que vamos a entregar las cosas que tenemos que entregar así a priori que era por aquí esta es Riverwood Trader vale vamos a ello pues aquí están la tengo crack vale guay me han dado 400 no está nada mal y ahora vamos a aprovechar con Lucano y vamos a hablarle tú a tú es por encargar a Valorios Bagateras y esa clase de cosas ok pues vamos a aprovechar para venderle cosas por ejemplo la amatista esta no se la vamos a comprar está a punto de comprarle sin querer vale vamos a venderle esto que como veis valor 440 pero realmente el valor es es 44 por cierto vamos a aprovechar porque creo que tengo nuevas habilidades nuevos niveles salud tal vamos a ponernos salud de momento y magia un poquito también vale más o menos a la par y vamos a hablar con bueno hablar no vamos con el tema este que era como se llamaba tío la elocuencia con la elocuencia mira esto ya lo puedo mejorar así que vamos a aprovechar el regateo y tenemos aquí precios mejores un 10% con el sexo opuesto lo que pasa que requiere nivel 30 y esto también y casi 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 vale pues de momento ya estaría tú y yo y ahora vamos a hablar con él ok que tenemos por aquí que tenemos por aquí para vender vamos a vender todo esto por ejemplo esto 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 no la túnica de momento también la capucha de mago de principiante son 30 puntos no me interesa pergamino bola de fuego esto es como para escopirlo así que prefiero también dejarlo ah que ya no tiene dinero el pobre vale pues vamos a poner lo que más pese por aquí como por ejemplo esto que se vende por 77 tenía que haberlo vendido antes porque ahora ya no puedo venderlo y es el es el problema armadura tachonada y armadura de piel no sé cuál será mejor creo que me gusta más la de tachonada además la tengo equipada así que me la voy a quedar y luego la armadura esta de piel normal y corriente pues no tenemos nada más que ofrecerle vale lucano tiene algo interesante para mí no vale pues vámonos vámonos que nos vamos guardado automático genialité genialité y vamos a aprovechar esta noche por cierto para ver un poquito cómo ha quedado lo que vendría siendo por cierto en cuanto a habilidades creo que tengo unos cuantos puntos demasiado de hecho eso lo corregiré para el próximo capítulo se me han puesto 23 de experiencia creo que estaba por aquí Helgen me parece a ver a ver a ver porque tengo curiosidad a ver Margariften Soledad Carrera Blanca Ventalia Cauce Boscoso Helgen vale Helgen está por aquí bueno estaba claro que estaba por aquí pero me gustaría ir porque además creo recordar que había algún tipo de secreto regalo o algo así si se volvía así que también quiero ir por eso así que venga vamos a ir rapiduti vámonos que nos vamos ahí corriendo a tope deberíamos encontrar una parte hacia la izquierda o algo algún camino porque si nos fijamos en el mapa que es la primera vez que lo abro mira aquí está Helgen o sea podemos ir a las piedras y ya luego estaríamos por aquí porque nosotros salimos por esta parte de aquí creo puede ser así que guay vale vamos a hacer eso vámonos vamos corriendo nos recuperamos un poquito y nos ponemos otra vez a correr a tope si señor de hecho ahora mismo tampoco es que haya mucho así que voy a hacer un cortecito y nos vemos allí bueno me encuentro a gente por aquí a imperiales creo si una tropita de imperiales por ahí marchando me dejen buena noche buena noche colegas vale creo que es por aquí puede ser por aquí a ver si es por ahí todo recto vale pues vámonos estaría bien alumbrar algo con la con la mano sabes pero bueno vale pues creo que esto es Helgen si no me equivoco oh yeah así señor pues aquí se supone que había alguien que tenía como una especie lol tenía una especie de objeto especial o algo así la madera la madera ahí quemada wow y escapamos por ahí y tal aquí hay una zona para entrar y demás vale no sé dónde estará el señor o la señora o la familia o lo que sea no sé si estará por aquí por ejemplo a ver a ver a ver a ver no por aquí no está estará por aquí quizás tampoco tiene pinta ah no si es este cadáver calcinado llave de la choza esto era gente nota gravateada y tal nota gravateada a ver qué dice dirá algo qué dirá qué dirá qué dirá qué dirá lista de compras para el viaje de a Helgen aguamiel vale leche o sea xd leche xd murió por la leche vale pues creo que ya lo tenemos así que vamos a aprovechar y vamos a hacer el viaje rápido estando aquí en Helgen y vamos a irnos como digo hacia a cauce boscoso hemos descubierto a cabaña de anís hemos descubierto también esto desde lejos que creo que había como una especie de mina o algo así falcread está aquí que creo que venía de el ladrón de caballos del capítulo anterior creo que venía por ahí y tenemos la misión de ir a cauce boscoso así que eso lo vamos a dejar para el próximo capítulo vamos a ir full para allá que vais a flipar con los gráficos y cómo se ve es increíble como digo es otro juego así que bueno lo veremos y por cierto que hora es son las 2 de la mañana que hacemos aquí todavía despierto vámonos que nos vamos así que venga ¿qué pasa? venga a ver una carta del Jarl ascendiendo hacia la parece que ya está tengo que irme vale una carta del Jarl pero bueno la guardia del alba busca gente dispuesta a luchar contra la creciente amenaza de los vampiros ¿qué me dices? somos cazadores de vampiros cazamos y destruimos a esas alimañas bebedoras de sangre allí donde las encontramos matar vampiros donde hay que firmar le caerás bien a Isram ve a hablar con el fuerte de la guardia del alba al sureste de Riften él decidirá si tienes madera para unirte a la orden bueno pues eso ya lo haremos vale de momento creo que además si no recuerdo mal me parece que eso es un DLC que no he jugado pero que hay una vampireza o algo así porque sí que he leído algo pero es eso creo que es un DLC así que bueno ya lo haremos de momento me voy a ir directo a las misiones principales hasta que tenga que hablar con con los barbas grises cuando tenga que hablar con los barbas grises no hablaré sino que empezaré a hacer misiones secundarias y recorrer todos los pueblos y demás así que nada espero que os haya gustado como siempre voy a dormir aquí tranquilamente para que se haga un poquito de día y nada creo que podemos crearnos una nueva una nueva indumentaria así que lo haremos para el próximo capítulo no nos queda mal esta la verdad y con la hombrera también creo que mola bastante y además a ver aquí con la espada también mola así que uuuh cuidadito cuidadito así que bueno en fin intentaré corregir para el próximo capítulo o para los dos próximos porque es que la verdad es que apenas tengo tiempo por desgracia y lo de los mods me lleva unas cuantas horas que tengo que disponer y claro sabiendo que youtube también tarda mucho en procesar los vídeos y tal como que se lleva dos días pues ahora mismo lo que quiero hacer también es grabar un par de vídeos y eso pero obviamente creo que el el hacer un como se llama el mejorar o el joder no me sale el nombre tío el actualizar esa era la palabra el actualizar algún mod o algo que me está causando algún problema como por ejemplo la de las caras negras por la cara mientras que toda la demás piel es normal blanca o del color que sea sino solo que la cabeza es negra por la cara por la cara nunca mejor dicho pues eso lo tengo que corregir porque no quisiera yo que un personaje principal potente pues apareciera así pero bueno mañana veremos como están los demás personajes como a Ela como la herrera de carrera blanca que mola muy mucho como el Yard de esa ciudad y unos cuantos más así que bueno lo dicho espero que os esté gustando siento un poco los errores y ser un poquito lento pero bueno al final es acostumbrarse al juego y esto va a ir a mejor o sea el próximo capítulo va a ir mejor que el anterior y el siguiente mejor que el anterior y tal 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 así que nada os recomiendo mucho que estéis atento a la historia mañana o el próximo día haré una especie de resumen y os contaré toda la historia mientras viajamos tranquilamente hacia carrera blanca y lo vamos a disfrutar un montón así que nada muchas gracias por verlo un saludo y hasta más ver adiós un saludo un saludo Gracias.